La junta de culata es una pieza esencial en el motor de un automóvil, ya que es la encargada de sellar la unión entre la culata y el bloque del motor. Si la junta de culata se daña o se desgasta, puede producirse una fuga de refrigerante, aceite o incluso gases de combustión, lo que puede provocar problemas graves en el motor. A continuación, se presentan algunas de las causas más comunes de las fugas en la junta de culata. 1. Sobrecalentamiento del motor. Uno de los factores más comunes que pueden provocar una fuga en la junta de culata es el sobrecalentamiento del motor. Cuando el motor se sobrecalienta, puede producirse una dilatación excesiva de la junta de culata, lo que puede provocar su deformación y la aparición de fisuras. 2. Desgaste de la junta de culata. Con el tiempo, la junta de culata puede desgastarse debido a la exposición a altas temperaturas y la presión constante del motor. Si la junta de culata se desgasta, puede producirse una fuga en el sellado entre la culata y el bloque del motor. 3. Fallo en el apriete de los tornillos de culata. Si los tornillos de culata no se aprietan correctamente, puede producirse una fuga en la junta de culata. Esto se debe a que los tornillos ayudan a mantener la presión adecuada en la junta de culata para evitar fugas. 4. Daños en la culata o en el bloque del motor. Si la culata o el bloque del motor se dañan debido a una colisión o a una falla mecánica, puede producirse una fuga en la junta de culata. Esto se debe a que los daños pueden provocar irregularidades en la superficie de sellado, lo que dificulta la creación de un sellado hermético. 5. Utilización de refrigerante o aceite inadecuado. El uso de refrigerante o aceite inadecuado puede provocar la corrosión de la junta de culata y la aparición de fisuras. Es importante utilizar el tipo de refrigerante o aceite recomendado por el fabricante para garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento de la junta de culata. Suscríbete para más vídeos.